Televisa presenta ¡Suscríbete al canal! Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Voy a cumplir con el curamento que le hice a mi señor Macarena Y voy a proteger a Paloma de la manera que usted me propuso Me parece muy sensato Es lo mejor, Rufina Sí, con permiso Estás volviendo una amenaza, Rufina Sabes demasiado Tú ya deberías de irte a descansar Pero al otro mundo Así nadie sabría nada Está solo yo Solo yo para jugarlo a mi favor ¿Vengo a ver a mi hijo? No, no, señora Usted no puede pasar así ¿Qué no yo que vengo a ver a mi hijo? Sí, señora, pero Emiliano no está ¿Qué pasa, Angélica? Siempre quise tener una familia Cuando conocí a tu mamá Pues, de alguna manera Ya venía con el paquete completo Y no dudé Y cuando naciste menos Eras justo el hijo que yo deseaba tener Nunca pensaron en tener más hijos Tu mamá estaba tan traumada Con lo que vivió durante tu embarazo Que ya no quiso tener a tu hijo ¿Y tú crees que Orlando Le pudo haber pegado? No veo por qué tu mamá iba a mentir Es que no sé Según Orlando Él descubrió hasta hace poco Que mi mamá era Gudelia Y yo su hijo ¿Y qué con eso? Cuando lo empecé a tratar Él me contó que la mujer Que lo abandonó Y que esperaba un hijo suyo Había huido con su socio Y que le habían robado Que por eso a él Lo culparon de fraude Y por eso acabó en la cárcel Hija Orlando estuvo en la cárcel Y es un hombre peligroso Perdón, papá Pero es ahí donde no me cuadra Mi mamá no puede ser esa mujer Que huyó con el socio Que robó No, claro que no Entonces, ¿qué onda, papá? ¿Qué te dijo Orlando de tu madre? Nada Me dijo que él no iba a hablar mal De mi mamá Que buena o mala es mi madre Y que él no va a destruir su imagen Y que a él Solo le interesa Que yo le abra un espacio en su vida Y en la mía Me parece bien que Orlando Tenga esa fusura Yo también se lo agradezco Pero tengo la duda clavada No sé quién es mi mamá No sé qué es verdad Qué es mentira No sé qué es verdad De todo lo que dice Y de todo lo que hace Diana, no seas tan duro con ella Es que tengo la impresión De que ella sabía de Orlando Sabía que era mi jefe Orlando Ferrero es un hombre muy común, papá Y quizá por eso no fue al brindis Por eso no quería que yo trabajara en la platería Por eso quería que nosotros nos fuéramos a Monterrey ¿Tú qué opinas? No, yo no creo que Diana lo supiera Aunque podría ser Discúlpame Emiliano, pero Yo ya no puedo meter las manos al fuego por tu madre No puedo creer que hayas inventado Que yo te golpeé de esa manera No sé quién lo hizo Pero fue muy salvaje Ya deja de fingir Bien sabes que fuiste tú ¡Por piedad, Gudelia! ¿Quién tiene que dejar de mentir? ¡Eres tú! Jamás Ni aún odiándote como te odio Te hubiera golpeado de esa manera Ni de ninguna otra Ganas de golpearme nunca te faltaron Estás mal Estás muy mal No sé cómo te la ideaste Para que me llamaran y fuera a verte Que así pudieras prepararme una trampa ¡Perfecta! ¡Alguien te golpeó para inculparme! ¿En serio que ves muchas películas o tienes una gran imaginación? Has mentido mucho, Gudelia No eres una buena persona Y la vida empieza a cobrarte todas las que has hecho ¡Y no sé cómo! Pero voy a probar que mientes Que no fui yo quien te golpeó Y poco a poco Aunque yo no le diga nada a Emiliano La verdad saldrá a la luz La única verdad Es que Emiliano adora a Rafael como padre Y me adora a mí Como algún día lo hiciste tú Efectivamente Te adoré Pero eso quedó hace muchos años en el pasado, Gudelia Hoy solo siento un profundo desprecio por ti Pero por otro lado tengo que agradecerte algo ¿Qué? Que hayas hecho de mi hijo un hombre de bien Que le hayas dado un padre como Rafael Porque estoy convencido de que Si mi hijo es como es Fue gracias a él Y no a ti ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, Rafael? ¿Por qué no me dijiste de frente Que ibas a volver con Diana? Enterarme así Sin que tú me dieras la cara Me duele Me duele mucho Yo estaba dispuesta a rechar por ti A pesar de que Diana no te diera el divorcio Estaba dispuesta a soportar las habladurías De toda la gente Del rechazo ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Qué pasa? Señor Mondragón Sí Vinieron a buscarlo y le dejaron este mensaje Gracias Por nada Vine a buscarte Me urge hablar contigo Márcame en cuanto puedas Camila Te urge Bien, bien Vamos por buen camino Necesito llevarte hasta la desesperación Primero necesito tener bien afianzada a Romina Para que luego caigas tú Señorita, le puedo pedir un favor Lo que usted quiera, señor Mondragón Me permite dos tarjetitas en blanco Una pluma, por favor Claro que sí Puede mandar Un arreglo de flores Y unos chocolates A esta dirección En Real del Monte, por favor Por supuesto, señor Ah, y le va a poner esta tarjeta Sí Romina Soy tan afortunado de tenerte como hija Te amo, princesa Papá Me hace favor, señorita No quiero ver a mi mamá Al menos no por ahora Tal vez te haría bien aclarar Tal vez y por todas las dudas que tengas con ella Es que estoy muy confundido, papá Ella siempre ha sido tan estricta en lo moral En los principios Incapaz de perdonar las debilidades de las personas Yo parece que todo era una máscara Mira, hijo Sea lo que haya sido Tengo la absoluta certeza De que a ti te adora Y de que tú eres el centro de su vida Eso no lo dudo, papá Pero a veces en nombre del amor Se cometen muchos pecados Bueno, sí, en eso tienes razón Necesito tiempo, papá Tengo que acomodar mis cosas Poner en claro mis emociones Y a mi mamá Es a la última persona que quiero ver en estos momentos Te entiendo, hijo Te entiendo Aunque sé que tu actitud Le va a doler mucho a tu madre Y respeto tu decisión Gracias, papá Quizás sería bueno que te fueras a vivir a mi departamento Ahí podrás estar tranquilo Y tomarte todo el tiempo que necesites No, papá No quiero darte molestias Tú no tienes suficiente espacio Y yo quiero estar solo No, bueno, por eso No te preocupes, Emiliano Nos adaptamos Y por el momento puedo dejarte solo por algunos días Le prometí a tu madre quedarme en su casa En lo que se le pasa el susto de la golpiza que recibió Y se acostumbra a su nueva realidad Está bien, papá Gracias Tú has sido el único amor de mi vida Por Rafael Jamás sentí lo que contigo Pues lo siento por ti y por Rafael Porque tú ya no significas nada para mí Y como ya viste que Emiliano no está aquí Te voy a pedir que te retires Está bien Pero antes quiero pedirte que... Que no le vayas a hablar mal de mí a nuestro hijo Vaya Por fin dices nuestro hijo No sé cómo te atreves a pedirme eso Si tú no has hecho otra cosa que desprestigiarme ante sus ojos Orlando, por favor No le vayas a hacer daño El daño se lo has hecho tú No yo No yo Ludelia Buenas tardes Un caballero se para en presencia de una dama Sí Perdón ¿Cómo está usted? Quiero saber si ya llegó el paquete que estamos esperando de la Ciudad de México No, no, no Aún no He estado pendiente Llamé a la persona que el licenciado Rojas me indicó que lo hiciera Para... Para ver su asunto Pero... Aún no me han dado ni la fecha de cuándo va a llegar Ya era hora que estuviera aquí Así que vuelva a llamarle al licenciado Rojas Y dígale que lo resuelva de inmediato El licenciado Rojas está de vacaciones ¿Y con qué dinero creen que está de vacaciones? Dígale que si no quiere regresar Que arregle esta situación de inmediato ¿Por qué el licenciado Rojas Está de vacaciones con el dinero de esta mujer? ¿Qué es lo que se traen entre manos? ¿Y esto? Son para la señorita Romina Mondragón Ay, deben ser de Emiliano Ay, gracias Qué bien ¿Dónde le firmo? Aquí, por favor ¿Quién le habrá mandado flores a Romina? Mi amor, ¿cómo estás? Estaba preocupada por ti Tenía tantas ganas de escucharte Te necesito tanto Y aquí estoy Aquí estoy contigo ¿Te das cuenta que tú eres lo único que tengo? Tú y mi papá Rafael ¿Hablaste ya con él? Sí De hecho, vengo de la fábrica Me voy a quedar unos días en su departamento Pero... Pero quiero verte ¿Tú crees que... Que pudieras venir un rato? No sé si pueda Mi tía salió, pero... Bueno, si quieres podemos vernos en otro lado No, no, no En el departamento de tu papá está bien Ahí podemos platicar con calma Sin miedo a que nadie nos descubra Voy a hacer todo lo posible por ir, ¿sí? Voy a estar esperándote por si puedes venir Y si lo haces, llámame para que te dé la dirección Sí Está bien, yo te llamo Te amo, Paloma Yo también a ti, Emiliano ¿Sabes? En cuanto tengamos la certeza De que el bebé de Romina no es mío Me quiero ir contigo de aquí ¿Te gusta la idea? Quiero estar contigo Y el lugar es lo de menos Yo voy contigo a donde tú quieras ¿Viste, Emiliano? Sí ¿Y por qué no lo trajiste? ¿No le dijiste que me muero de ganas de verlo? Lo siento, Diana, pero... Emiliano no te quiere ver No, Rufi, de verdad no puedo esperar a que mi tía me dé permiso Pero para que te buscas más problemas, mi niña Es que tengo que estar con Emiliano, Rufi, de verdad Él... Él me necesita más que nunca Sí, sí, eso está muy bien, pero... Haz las cosas sin perjudicarte Ayer tu tía estuvo a casi nada De descubrir que no pasaste la noche aquí Rufi... Que no pasaste con Emiliano ¿Qué estás diciendo, Rufi? ¿Cómo que Paloma pasó la noche con Emiliano? Tía, las cosas no son como te las estás imaginando ¿Entonces cómo fueron? Si pasaste la noche con él Es porque no tienes perdón de Dios ¿Cómo te pudiste revolcar con el hombre que se va a casar con tu mejor amiga? ¡Tía, tía, tía, yo no me revolqué con nadie! ¡Cállate ya! ¡Eres una colfa igual que tu madre! ¡Cengro, por favor! ¡Cállese! Tú lárgate, lárgate Pero es que... ¡Lárgate, lárgate, lárgate, ya, lárgate! ¡Lárgate! ¿Sabes qué? ¡No voy a dejar que me peguen y que ensuces a mi mamá! Yo no hice nada de lo que tenga que avergonzarme Emiliano tuvo un problema muy fuerte Y yo fui a apoyarlo y nos quedamos dormidos Y no nos dimos cuenta hasta que llegó el padre... El padre Juan que... Que... Que hoy había amanecido ¿Cristóbal? ¿Cristóbal te solapó en esto? ¿Quién es Cristóbal? Ese sacerdote y tú la van a pagar muy caro ¿Por qué no me escuchas, tía? ¡Tía, no me cierres, por favor! ¡No, no! ¡Otra vez, no! ¡Tía, ábreme! ¡Ábreme! ¡No es justo! ¡No es justo! ¿Por qué? ¡Ya no me cierres! Tú también fuiste a su papá, ¿verdad? ¿La niña está diciendo la verdad? Ella y el joven Emiliano no hicieron nada malo Ni siquiera planearon lo que pasó Pero Paloma salió de esta casa con mentiras y engaños Y tú y Cristóbal solaparon esas mentiras De ti lo entiendo Porque al fin y al cabo no eres más que una criada ignorante Aunque es sublevada Pero Cristóbal A Cristóbal no le voy a permitir esta clase de intromisiones ¡Rofi, por favor, ábreme, por favor! No puedo, mi amiga, no puedo ¡Tu tía tiene las llaves! ¡Rofi! 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 Como te digo, Diana Todo esto ha sido un terrible shock para Emiliano Tienes que darle tiempo para que lo asimile Para que aclare sus sentimientos Pero yo soy su madre A ti ya te fue a ver y habló contigo A pesar de que no lleva tu sangre Sí, tal vez Conmigo es diferente porque somos hombres ¿Y dónde está mi hijo? Emiliano quiere estar solo ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Fui a buscarlo a la platería y no lo encontré Se va a quedar en mi departamento Quiere estar solo algún día así Solo Pero si lo que él necesita Lo que necesita en este momento Es el amor de su madre Pero quiere estar solo Así que te pido que lo respetes Y no lo vayas a buscar hasta que él quiera verte Quieres salir A navegar Repentas lo que hay que aprender Respuestas para responder Hay que despertar Hay que madurar ¿Estabas aquí? ¿A qué hora llegaste? No te vi Hace un rato Tengo un dolor de cabeza que no se me puede quitar Y quise volver a la casa y acostarme ¿Y esas flores? Me las mandó mi papá ¿Tu papá? Debería darte gusto Le dijiste que lo ibas a buscar y te valió No, 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 no me valió Fui a buscar pero no estaba Le dejé un recado Pero por lo visto tuvo tiempo de enviarte chocolates a ti Y flores Pero no de llamarme ¿Estás celosa? Por favor, Romina ¿Qué dices tonterías? ¿Y entonces por qué te molesta que tenga tiempo para mí? No para ti Porque conozco a morir a tu papá Ese es uno de sus jueguitos para hacerse lo interesante Y para que lo sepas de una vez No voy a ir a buscarlo No le voy a rogar ni a él Ni a ningún hombre Pues a veces hay que hacerlo, ¿sabes? ¿Y para que te humillen? ¿Para que la vida se convierta en un verdadero infierno para los dos? No Para que aprendan Que contigo no se juega Y eso es lo que yo voy a hacer con Emiliano Ahora que le demuestre que él es el papá de mi bebé Yo sé lo que valgo, mamá Y estoy segura de que voy a conseguir de que él se enamore de mí Así que tú deberías hacer lo mismo con mi papá Aquí están las nuevas llaves de la casa parroquial del dispensario ¿Finalmente cambiaste la chapa? Pues será lo más conveniente, padre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!